Esta es una producción de Informedia. Después de una larga espera en las instalaciones del Instituto Federal Electoral de los Tuxelas, al finalizar el conteo de resultados de la jornada electoral realizada el pasado domingo, el vocal de esta Junta Distrital, Horacio Cedas Gallardo, entregó la constancia de mayoría que acredita Marina Garay Cabada como diputada federal electa del Distrito 19. Este Consejo Distrital declara válida la elección de diputado por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral Federal uninominal de esta jurisdicción. La fórmula de candidatos que obtuvo el triunfo en la elección de diputados de mayoría relativa postulada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, integrantes de la coalición Compromiso por México, fue la integrada por las ciudadanas Marina Garay Cabada, propietario María Teresa de Jesús Moreno Gómez, suplente. Se desprende que la fórmula ganadora reúne los requisitos previstos por los artículos 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por lo tanto, son elegibles para desempeñar el cargo de referencia. Expídase la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidato señalada en el punto segundo del presente documento. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!